Sí, yo creo que, a ver, en Argentina tenemos un concepto que cuando salimos de aquí lo tenemos clarísimo que somos la gente más inteligente y mejor gente de latinoamérica, o sea, todo argentino que viaja por ahí siempre es el más peor, el más canchero, el que está mejor, superado, todo superado, no ganan los brasileros solamente en la grandeza de las cosas, pero no ganan en la calidad de las cosas, entonces eso refleja una especie de artificialidad, vamos a ver, cuando uno viaja por el mundo, todos los países del mundo tienen unas historias, muchos milenarias, muchos centenarias, pero cada uno de esos países normalmente se integra en lo que se llama el Estado y una cultura de ese Estado, y eso viene de lo que es la historia del propio país. Lamentablemente en este país, como casi todo lo de Latinoamérica, salvo Brasil, bueno Brasil tiene otra influencia, pero Bolivia que es el que está sobreviviendo, Ecuador, nosotros tenemos la cultura originaria, la matamos, la matamos los inmigrantes, los que somos descendientes inmigrantes, habría que recuperar un poco todo eso, porque eso es la esencia nuestra, entonces yo digo, si de alguna manera desde el principio del siglo XIX están viniendo los extranjeros, y son los extranjeros los que han hecho este país, pero lo han hecho de esta manera, que es el egoísmo puro, porque realmente no hay un concepto de país, lo estamos viviendo ahora, estos días que estamos viviendo, sabemos lo que estamos pasando cada uno de nosotros, como responsabilidad es decir que no hay una estructura, no hay un concepto de lo que es un pueblo o un país, o sea, no se consulta, se hace las cosas como se quiere, entonces, y yo no estoy hablando de política, estoy hablando de cultura, que es muy diferente, entonces, creo que habría que combinarse y ver qué forma tenemos de recuperar, primero, lo que eran las imágenes originales nuestras, o sea, de este país, en qué se basaban nuestros códigos, por ejemplo, nosotros se perdieron, y eso es muy riquísimo, o sea, si nosotros seguimos como estamos, en esta vorágina de no saber para dónde se va, es porque no tenemos ese anclaje, ni con la tierra, ni con la cultura, entonces, si nosotros pudieran, de alguna manera, en fotografía, recuperar una visión nuestra, una visión propia, es decir, cómo nos vemos nosotros, ustedes fíjense que les pasa todo, que van a una mani, como hay ahora, que hay tantas, y no saben qué hacer, porque realmente no se sabe qué hacer en la mani, porque no es porque no pasen cosas en la mani, ni haya fotos para hacer en la mani, sino porque ustedes están descolocados con respecto a qué está realmente pasando en la mani, porque si cada uno tiene claro, por ejemplo, yo tengo claro lo que yo pretendo hacer, pero porque yo, claro, a mi edad, más o menos, ya me conozco bastante, entonces sé lo que tengo que hacer, y además tengo la ventaja de que si lo quiero hacer, lo hago, y nadie me dice nada, o sea, porque soy carlobollo, o sea, no me van a criticar, ni me van a juzgar, ¿no? Entonces, creo que, volviendo a tu pregunta, lo más importante sería ponerse a trabajar para ver dónde estamos parados en el nivel de imagen, cuáles son las necesarias, y dónde tenemos que ir a buscar el origen nuestro, porque si no, o sea, yo sigo siendo pesimista, yo creo que no va a ser, pero vale la pena laburarlo, como mínimo, ¿no? Porque el otro problema que tenemos es el mercado, o sea, qué exige el mercado, ¿eh? Entonces, como el mercado está exigiendo ahora artistas que duran poco para poder cambiarlo, como pokémones, o sea, el pokémon este de moda, bueno, es más o menos lo mismo, o sea, el mercado exige, por lo tanto, un fotógrafo como cualquier otro artista plástico dura dos años, a dos años hay que cambiarlo porque ya no es más negocio. ¿Cómo se hace eso? Se hace poniendo la onda, o sea, tan de moda, la foto conceptual de, qué sé yo, una raja en la pared, este, no sé, un salpicón en algún lado, un cartelito que diga, no sé qué, se arreglar, no escupir en el suelo, hay un cartel que salió premiado hace poco. Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos que tomar una posición, sobre todo ustedes que son los que empiezan, ¿eh? Ustedes tienen la fortuna de estar todos juntos primero, en un lugar, en un espacio común. Ojalá yo pudiera lograr en mi casa los viernes que viniera gente así. Pero, pero, aprovechen la situación para discutir, para discutir a ver qué sale. En libertad, porque yo no digo que yo tengo la verdad de nada, ¿eh? Yo digo que discutan, discutan a ver qué es lo que sale de ahí, qué huele es la foto que tienen que hacer. Hay una mani, vamos a suponer, va a haber huelga, ¿no? O sea, me aseguro va a haber... Bueno, reúnanse antes. Discutan sobre el criterio para cubrir la huella. No la cámara que van a llevar, ni la óptica que van a llevar. ¿Qué criterio van a tener para cubrirla? ¿Qué se sienten? Vamos a hablar de eso después. Yo uso mucho, mucho, mucho otros elementos artísticos para mi laburo, ¿no? Para, bueno, para mi vida en general. Pero sobre todo para el trabajo. Una de las cosas que más utilizo es la música. Por las similitudes que tiene nuestro trabajo con hacer música. Nosotros fíjense que generalmente hablamos de las fotografías, a nivel dramático, no dramático, esto, que combina mucho con lo que significa en música lo dramático, no dramático. O sea, la música alegre generalmente es como blanca. No nos imaginamos música alegre oscura. Imaginamos que es clara. Y cuando pensamos en una música triste y una música dramática, pensamos en oscuridad. Si nosotros vemos la música, estamos acostumbrados en el cine a ver cómo le ponen la música a las imágenes, ¿no? Aparece el monstruo o muere alguien. En cambio, porque nace alguien, todo alegre. Entonces, hay una similitud entre lo que hacemos nosotros a nivel de imagen. Para eso, o sea, para poder llegar, y yo utilizo, a una, ¿cómo te diría?, satisfactoria acción fotográfica, yo pienso lo siguiente, yo pienso, tengo que manejar el instrumento, tengo que saber como mínimo la partitura, lo que voy a hacer. Pero también es importantísimo saber la armonía en la que voy a trabajar. Entonces, yo cuando trabajo así, yo sé más o menos qué es lo que yo voy a hacer. Todo esto es para el futuro, no es para este año, o sea, pero vayan pensando en que todo esto implica una sola cosa que es ser uno mismo. Entonces, lo más importante que hay para ustedes ahora es que busquen la forma de ser vosotros mismos. ¿Quién es cada uno? Porque no van a hacer nada pensando en ser fotógrafos como tal o como el otro o como el otro. Porque el mundo que les espera a ustedes es de una competitividad muchísimo más alta que esta. Y solamente van a funcionar los que son originales, los que cada uno es de alguna forma. Esto lo dice la directora de National Geography, hay una película que hicieron los de Magnum, y le preguntan, Margaret se llama, dice, bueno, Margaret tiene dos minutos para explicar a los jóvenes cómo llegan a ser fotógrafos de National Geography. Y la mujer dice, no, dos minutos me sobran. Dice, que sean ellos mismos. O sea, que estudien, que se estudien a sí mismos, que sepan lo que quieren, cuál es su preferencia, porque eso es lo que van a reflejar. Porque en la fotografía, el que no refleja la vida, el que no refleja una emoción, está frito. O sea, ya se acabó todas aquellas fotos como Cartier-Blesson. Cartier-Blesson está muerto. El Cartier-Blesson fue un gran maestro que nos enseñó a componer porque venía de la pintura. Pero él no opinó nunca. O sea, grandes maestros para nosotros son como, qué sé yo, William Craig, por decir, un tipo que se jugó con los gran angular, inventó cosas, modificó. Agatha, en algunas cosas, por ejemplo, un tipo que rompe. Está bien que copia, pero rompe. Ahora, ser cada uno, uno mismo. Y esto es cultivarse. No quiere decir al psicoanalista, al que quiera va, ¿no? Pero realmente buscarse, porque si uno no sabe qué es lo que pretende, no lo que quiere, frente a una actitud tan fácil como puede ser la mani de San Cayetano, o como puede ser el jueves que viene, mañana, la manifestación número 2000 en la Plaza de Mayo, si uno sabe quién es cada uno y qué posición tiene y por qué y que se conoce, uno sabe a qué va. Ahora, en cambio, si uno piensa, bueno, ¿qué hago? No sé si es claro. Yo, por ejemplo, lo tengo claro, pero tengo ganas de ir mañana. A lo mejor voy. Y si voy, voy a intentar hacer un retrato de la rebeldía de... ¿Cómo se llama? De la EVE. La rebeldía, pues yo la conozco y podría. Esa cosa es la facilidad que tengo yo, ¿no? Pero yo me llevo muy mal con ella, tuve muchas peleas, muchas discusiones, sobre todo en España. Pero sé que puedo acceder a hacer algo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo lo que me gustaría hacer ahora es una foto de la gran rebeldía de EVE. Pero hacerla en... A ver, yo soy satírico siempre, no que sea muy claro eso, sino que quede un poco dudoso. Si yo estoy hablando en chiste, estoy hablando en serio. Y es difícil. Pero yo tengo mis herramientas para poder hacerlas. Si voy mañana, ¿eh? Porque a lo mejor mañana digo, no voy nada. Entonces, cada uno de ustedes, si mañana va a algún lado, como puede ser esta marcha, tendrá una posición. Primero la posición política que tenga, luego la posición humana que tenga frente a eso. Pero no enrollarse con ideas, sobre todo no copiar. Copiar si quieren copiar a alguien, busquen un modelo e intenten trabajar como él, pero no en la esencia de lo que hace, sino en la forma como labura. Eso puede servir. De repente, que le guste el retrato y ve, que se llama Joseph Karch, o Avedon. Ve cómo trabaja una cámara, trabaja, cómo ilumina, cómo pone. Yo, cuando daba talleres así, poco iniciados, usábamos fotos para decir, bueno, cómo está hecha. Y adivinar, ¿viste? O sea, adivinar fotos. ¿Qué cámara es? ¿Qué película es? ¿Qué aire te usa? ¿Cómo está usado? ¿Qué apertura tiene? Para ir sacando, porque eso te da técnica. Pero no la esencia de la foto. A ver, yo ahora, por ejemplo, tengo un proyecto de libro de Buenos Aires. Porque yo me gustaría hacerme, de la vejez, hacer un libro. A mí no me gusta ni exponer, ni hacer libro, ni nada. O sea, yo hago fotos. Entonces, yo me divierto haciendo fotos, lo paso bien. Y después, no sé qué pasa con ella. En una época me sirvieron para vivir. O sea, tenía mi salario y mi dinero ganado a función de hacer clic. Ahora vivo más de dar talleres. O sea, no hago clic, porque si hago alguno lo hago para mí, lo hago para vender. Por lo tanto, cuando encargo un proyecto, ahora digo, bueno, algo que sirva. Entonces, dije, voy a hacer un libro de Buenos Aires. Tengo tres libros publicados, pero no los publiqué yo. Ah, me los publicaron. Y claro, tengo el planteo que pueden tener ustedes. Decir, bueno, ¿qué libro hago? Bueno, yo quería hacer un libro mío. La Buenos Aires es que yo veo. Yo me pongo, yo tengo un sistema mío, un método. Que ya lo verán, que ahora no, todavía no hay tiempo para ustedes. Ya vendremos el año que viene, con el otro vengo y el método. Este, que es muy analítico. Yo me baso mucho, mucho, mucho en mi memoria emocional. Lo que se llama memoria emocional. El que hace teatro, o hizo teatro, de Ternislas, que habla mucho de esto, ¿no? ¿Qué es la memoria emocional? Es lo que uno tiene dentro de la cabeza. Las imágenes que uno vivió toda su vida. Y a mí se me viene acumulando una serie de cosas, de rabia, de traición, por haber vuelto a algún país donde yo pensé que iba a ir para un lado. Y ahora, ni no es que yo esté contra este gobierno en sí, sino que yo estoy en contra del proceso que estamos viviendo, de descomposición de todo, de alguna manera. Nada sirve, aparentemente. Hay odio, no hay unión. Y todo eso a mí me pone mal, ¿no? Entonces pienso en un libro de Buenos Aires así. O sea, yo no puedo hacer un libro de Buenos Aires lindo, porque me siento mal. Entonces, ¿cómo represento yo la rabia en Buenos Aires que yo quiero ver? La tengo que buscar. Y como a mí me está costando muchísimo trabajo, llegué a la conclusión de que yo me voy a fabricar un libro de Buenos Aires. O sea, voy a fabricar la foto como si fueran de verdad. Voy a explicar que no son de verdad, pero van a aparecer fotos de verdad, de violencia, de rabia, de situaciones que yo voy a fabricar. O sea, si yo veo, por ejemplo, una situación que un cartonero que va por la calle, que sufre, que le pasa esto, le pasa ahora, pero yo no voy a hacer la foto. Entonces, aquello yo lo traslado a algo y hago algo como simbólico de eso. No sé si es claro, ¿no? Ahora, yo no sé si va a funcionar, ¿no? Es un poco para que vean que cuando uno trabaja en serio, y esto lo digo siempre, o sea, no se preocupen por lo que van a vender en ese momento un material si es bueno. El problema es que sea bueno, porque siempre vuelve. Un material vuelve, bueno, siempre existe, está ahí y vuelve. A mí, bueno, ustedes ven, no sé, ya lo saben, más o menos, yo no vivo mal. Vivo bastante bien y siempre he vivido la foto. Y siempre la fotografía va y viene, va y viene. Yo no tengo problema de ahora si para el libro de Buenos Aires tengo que gastar dinero en algo que puedo ir justo y lo gasto igual, porque sé que más adelante seguro que algo va a venir en compensación. Lo importante es trabajar lo que uno quiere hacer. Yo estoy metiendo en un rollo de los años. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias.